Y el Coloso con mayor actividad ha retornado a su fase normal tras presentar columnas de ceniza luego de su séptima erupción. Hablamos por supuesto del Volcán de Fuego que ha vuelto a la calma. Tras una fase eructiva registrada durante el pasado lunes y martes en el Volcán de Fuego, este ha retornado a su fase normal. La séptima erupción que se registra durante el 2017 no ha generado mayores complicaciones en los alrededores del Coloso. Autoridades de Conred mantienen un monitoreo en los alrededores a este volcán, ya que registró de tres a cuatro explosiones por ahora, así como la generación de columnas de ceniza arriba de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Esta situación ha permitido que material volcánico se acumule en las faldas del Coloso, convirtiéndose con las lluvias en lajares. Aunque afortunadamente no se registran daños en comunidades aledañas, autoridades comunales, en conjunto con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres mantienen una inspección constante en el área. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!